El ex administrador nacional de aduanas, Juan Carlos del Conte, quedó nuevamente detenido en la cárcel de Devoto. Su primera detención fue el pasado 29 de abril por orden del doctor Alberto Pioti. En esa oportunidad los cargos fueron, contrabando agravado y falsificación de documentos. Bajo la importante suma de 100.000 dólares de fianza, del Conte dejó la unidad penitenciaria. Pero esa libertad sólo le duró nueve días, y si fuéramos estrictamente matemáticos, diríamos que Del Conte pagó 11.111 dólares por cada día de su libertad. Esta segunda encarcelación es motivo de la investigación seguida por el juez federal Néstor Blondi, calificada como incumplimiento del deber de funcionario público y enriquecimiento ilícito durante la gestión del administrador radical al frente de la aduana nacional. La denuncia señala el ingreso ilegal superior a las 1.000 toneladas de bultos a fines de 1988.